Yo no soy bailero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para ganar la bamba, para ganar la bamba, necesito una forma de gracia, una forma de gracia, para que vacía en la cazada Para ganar la bamba, para ganar la bamba, necesito una forma de gracia, una forma de gracia, para que vacía en la cazada Para ganar la bamba, necesito una forma de gracia, 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 una forma de grac ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!